Cuenta... 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 Oye, tenemos que hacerlo ahora. El cargamento llega un día más temprano. Oye, pero es que si lo hacemos de esa manera estamos arriesgándonos demasiado. Él está loco. él dice ahora o nunca vas o no dime ok says everything's in order, we're good 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!